No pienses en lo que va a venir, no pienses en lo que ya ha pasado, intéresate y disfruta del ahora, de ese momento que te hace feliz. Hay dos tipos de felicidad, la momentánea y la de siempre, pero la única felicidad que existe es la que llamamos el eterno ahora. Vivimos muy distraídos y perdidos, dando solo importancia al pasado, o adivinando cual será el futuro, y dejando desapercibido al presente. No pienses en lo que va a venir, no pienses en lo que ya ha pasado, intéresate y disfruta del ahora, de ese momento que te hace feliz. El resultado de una vida es exactamente la felicidad, es la suma de muchos eternos ahora, es la sabiduría de disfrutar la vida. Saborear el momento exacto en el que sabes que no volverá, saluda, saluda, comparte ese momento, disfruta después lo bello que has vivido. No pienses en lo que va a venir, no pienses en lo que ya ha pasado, intéresate y disfruta del ahora, de ese momento que te hace feliz.